La inscripción y calificación de las candidaturas para las elecciones generales 2021 inicia este viernes 18 de septiembre y finaliza el miércoles 7 de octubre de 2020. Para ello, el órgano electoral dispone de dos modalidades, la presencial, en las delegaciones provinciales electorales, como en las circunscripciones especiales del exterior con todas las medidas de bioseguridad, y en línea a través del portal web institucional www.cne.gov.es. Es así que el Pleno del CNE inscribirá y calificará a los candidatos para Presidente y Vicepresidente de la República del Ecuador, representantes ante el Parlamento Andino y asambleístas nacionales. Por su parte, las juntas provinciales electorales inscribirán y calificarán las candidaturas para asambleístas provinciales y la Junta Electoral Especial en el Exterior inscribirá y calificará las candidaturas para asambleístas de las circunscripciones especiales del exterior. En este proceso, el CNE garantiza la equidad de género, como también la paridad y secuencialidad, además de la conformación de listas encabezadas por mujeres en un 15% y la inclusión de jóvenes en un 25%, tal como lo dispone el artículo 99 reformado del Código de la Democracia. En este periodo, la Junta verificará cada uno de los documentos y requisitos presentados por los candidatos y revisará que no tengan problemas de sentencias ejecutoriadas en firme o inhabilidades que determina la Constitución. Finalizados los plazos legales, la Junta Provincial Electoral notificará de las inscripciones a las organizaciones políticas y existirá un plazo de 48 horas para impugnar las candidaturas tal y como lo establece el Código de la Democracia. Consejo Nacional Electoral. Elecciones Generales 2021. Ecuador unido en democracia.